Mi saludo solidario a las víctimas, familiares de víctimas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura venezolana. La promoción y el respeto de los derechos humanos, de la defensa de la democracia y la justicia para los casos de crímenes de lesa humanidad tiene que ver esencialmente hoy en Venezuela con la complementariedad del derecho internacional en cuanto a la propia obligatoriedad, en cuanto a dar solución a esos crímenes de lesa humanidad en el curso de esta dictadura. Una dictadura en curso, una dictadura que sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. La acción de cambiar las conductas de las dictaduras tiene que ver mucho con la credibilidad que adquieren los instrumentos que aseguran la vigencia y la obligatoriedad de la normativa criminal internacional. La realidad en Venezuela ha sido esta. La mayor parte de las veces los dictadores han continuado su camino y sus actos ante la comunidad internacional, ante los ojos de la comunidad internacional. Los violadores de derechos humanos tienen que hacer frente a la justicia internacional. No podemos depender de discusiones en los temas de justicia internacional, no podemos depender de discusiones de resoluciones en lo que tiene que ver con la comisión de crímenes de lesa humanidad, que no pueden de ninguna manera gozar de impunidad indefinida. Nunca puede haber inacción internacional. Internacionalmente debemos superar los entramados en la impunidad que han tejido la dictadura y sus cómplices internacionales. La normativa internacional está. La institucionalidad para hacerla valer existe, que es la Corte Penal Internacional. Los mecanismos, los procedimientos están disponibles. Hemos apelado a ellos. Sabemos que obviamente tenemos que, en el esquema de justicia internacional, los tiempos de la justicia internacional son y tienen su lógica. Pero hemos visto, y lo hemos visto hoy, en el informe final de la exfiscal Fatou Benzuda, la dictadura ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad, que sigue seguido cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y que los dictadores están cometiendo crímenes de lesa humanidad y que han estado cometiendo crímenes de lesa humanidad. La dignidad y la inviolabilidad de las personas, las garantías que las personas deben gozar, los principios de justicia que son aceptados por todos, no pueden tener parálisis de los órganos políticos. En la justicia no es admisible ninguna parálisis a la hora de tomar decisiones. Es, por lo tanto, necesaria la apertura de la investigación para que los órganos jurisdiccionales, la Corte Penal Internacional, atienda las urgencias que tienen las víctimas y que tienen los familiares de las víctimas para memoria, verdad, justicia, para reparación, para no repetición. En la comunidad internacional tenemos que tener ese sentido público de la justicia, de la inmediatez que requiere el trabajo de juzgar las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Los intereses de los dictadores es disfrutar de todo el tiempo del mundo. Los violadores de derechos humanos, los que cometen crímenes de lesa humanidad, gozan de todo el tiempo del mundo. Las víctimas no tienen ese tiempo. Un minuto en la vida de un torturado, un minuto en la vida de un preso político, un minuto en la vida de un perseguido político, un minuto en la vida de un exiliado. Es muchísimo, muchísimo tiempo. Y por eso no podemos tener endless patience, no podemos tener paciencia infinita frente al dolor de las víctimas. El papel de la justicia determina el éxito o el fracaso de una sociedad. La justicia ha fracasado en Venezuela. Por eso la complementaridad internacional es fundamental y por eso la necesidad de justicia en la sociedad internacional es fundamental, es clave para evitar su fracaso, para asegurarnos que definitivamente seamos una sociedad justa internacionalmente. Y por eso tiene que atacar de manera aguda a sus problemas. Y por eso tenemos que avanzar en la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Se los debemos a las víctimas. Se los debemos a que los victimarios, los violadores sistemáticos de derechos humanos, los criminales de lesa humanidad, no pueden trabajar, no pueden estar permanentemente bajo narrativas de permisividad y transformar el abordaje, los casos, de una discusión política que los aleja de las soluciones concretas para las víctimas. El hecho de salir de la lógica jurídica para entrar a una lógica política no es admisible cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Nos puede llevar a soluciones inconducentes, como ser proponer soluciones para los asesinos. El que encarcela políticamente a miles de ciudadanos, ciudadanas, el que tortura no es pacifista, el que mata no es pacifista, el que asesina no es pacífica. La persistencia debe ser la de la justicia y debemos tener claro que tenemos que tener acción al respecto. El tema de los crímenes de lesa humanidad tiene que ser abordado con lógica de justicia. Los tiempos de las víctimas, los crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de derechos humanos, no se pueden ver subsumidos en patrones deliberativos. Deben ser investigados, deben llegarse a las soluciones necesarias. La justicia de los libros de historia, la crueldad en su peor destilación. Cuando la justicia queda para los libros de historia es porque la dimensión humana ha fracasado de la peor forma. No ha sido capaz de brindar verdad o justicia para las personas. La historia puede contar, contará esta historia de Venezuela. Reconocerá a las víctimas y su sufrimiento. Pero las soluciones, las soluciones tienen que ser dadas por esta comunidad internacional de hoy. Las soluciones tienen que estar en la inmediatez que definitivamente requieren los tiempos de las víctimas. El tema es que continúan los crímenes de lesa humanidad, continúan en este momento habiendo presos políticos, continúa la tortura psicológica, continúa la tortura física. Por eso también es necesario dar justicia para prevenir, para evitar que algo que se ha venido deteriorando en esa dimensión humana, pero también en la dimensión irreparable humanitaria de los venezolanos que han tenido que huir del país, salir del país para no sufrir violaciones de derechos humanos, para no ver sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos completamente abasajados por la dictadura. La intención tiene que ser adecuada y apropiada. Cuando el motivo es un dictador, cuando el motivo es una dictadura, cuando el motivo son los dictadores que han cometido crímenes de atrocidad, eso debe ser evidente. Cuando están cometiendo crímenes de lesa humanidad, también. Los términos técnicos de crímenes de lesa humanidad son la conceptualización técnica que se ha realizado definitivamente, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias. Venezuela necesita justicia. La comunidad internacional complementaria definitivamente es encargada hoy de dar justicia ante una dictadura que ha abasajado los derechos de los venezolanos. Les agradezco la posibilidad de estar con ustedes. Hoy ustedes han visto la noticia de que el gobierno de Sudán se ha comprometido a colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en relación a los crímenes de dar furia. En tal sentido, anunció que entregará a Omar al-Bashir, dictador de Sudán durante 30 años. Bashir está acusado de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Esta es una noticia que ustedes saben y a quienes hemos hecho del derecho a nuestra vocación nos motiva a ver que la justicia llega. Y nos sentimos en el deber de que la justicia llegue a Venezuela. Los acompaño, los acompaño en su búsqueda de justicia. Muchas gracias.